¡Shakey Pie! Hola amistos, bienvenidos a Shakey Pie En el video de hoy vamos a estar abriendo y armando un rompecabezas de las princesas de Disney El cual son dos en uno Uno por delante y otro por detalle Este incluye cuatro mini rompecabezas de dos piezas de las princesas de Disney En el delante podemos ver a Ariel Bella y Rapunzel Y en las chiquitas está Aurora, Bella, Rapunzel y Ariel en forma sirena Y aquí tenemos a Blancanieves, Felicienta, Jasmine Y aquí está Tiana Este, vamos a ver cómo nos queda Recuerden que debes tener cuatro añitos en adelante para poder jugar con esto Para abrir hoy vamos a solicitar la ayuda de nuestras amigas Las tijeras Recuerden pedir ayuda a un adulto cuando estén usando tijeras Como se vaya a lastimar Cortamos Los cuatro Y último Para poder abrir nuestro rompecabezas Los cuatro Los cuatro Los cuatro Los cuatro Los cuatro Amigas Los cuatro vamos a empezar a armarlo 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 vamos a empezar a armarlo